Música Como decirle a Cupido que ya no se meta en mi vivir Que te he cansado de tanto luchar por amor y que nadie luche por mi Que cada relación siempre tanto en si en si bien Portar esta situación en el destino Me han señalado, no crees que puede ser un desamor Como decirle a Cupido que ya no se meta en mi vivir Que te he cansado de tanto luchar por amor y que nadie luche por mi Que cada relación siempre tanto en si en si bien Portar esta situación en el destino Me han señalado, no crees que puede ser un desamor Música Ya que me sirvió luchar por amor y cuando lo hago pago con traición Si poco a poco como tu tengo es un mar de tristeza Definitivamente creo que el amor no me interesa Música Ya que sirvió amarla, si no me amó, de que sirvió donarla, si no me amó Aquel amor inventó que no me amó, de que sirvió donarla, si no me amó Me gustaría esperar que una mujer a mí me quiera Música Tengo que convertir mi corazón en piedra para que no crean en promesas de amor Porque cuando la quiere ya no me amó, de que sirvió donarla, si no me amó Tengo que convertir mi corazón en piedra para que no crean en promesas de amor Porque cuando la quiere ya no me amó, de que sirvió donarla, si no me amó Música Ya no quiero tener aquellos sentimientos Tiene duda Miguel para superirse en el sufrimiento Música Música Yo prefiero tener mi corazón de piedra Y ya no volveré a sufrir por alguien que no me quiera Música 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 ¡Arián San Diego! ¡Arián Calobre! ¡Arián San Diego! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música